Kishpi Entertainment Internacional Kishpi Entertainment Internacional Kishpi Entertainment Internacional Quiero recordarte cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte cuando te encontré aquí, mi amor Me gustó tus ojitos, tus ceritos de amor Me gustó tu ojita, también tu dulce amor El libro de Bolívar es mi goza, ¿por qué será? De mala suerte tengo yo, me siento tan solo Pensando en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés, el razón de otro querer Y el sorprendedor te encontrarás, con amor como el mío Hoy feliz, hoy te encontrarás, gozando con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás, el amor que te superará Alá para el nuevo friozfe Eso Gastando la media suena Que el próximo año hay zapatos nuevos Sí señor, eso Quiero recordarte cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte cuando te encontré aquella vez Me gustó tus ojitos, tus ceritos de amor Me gustó tus ojitos, también tu dulce amor De mala suerte tengo yo, me siento tan solo Pensando en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés, el razón de otro querer Pienso que no te encontrarás, un amor como el mío Muy feliz, hoy te encontrarás, gozando con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás, el amor que te superará ¿Quién no se ha equivocado de un amor? Que levante la mano De que desde que conoció su primer amor Sigue con la misma o el mismo La libertad Siempre se equivoca en el amor ¡Eso! ¡Eso! Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligando a olvidar Y las leyes del amor Me obligando a olvidar ¡Ay! Este amor ya nada queda Mi valor para olvidar Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado ¡Ahí! ¡Traicionero corazón! ¡Otra vez te equivocaste! ¡Ven! 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 Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligando a olvidar Y las leyes del amor Me obligando a olvidar Libre queda tu camino Libre queda tu camino Otro amor te encontrará Libre queda tu camino Otro amor te encontrará Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor mal y malvado Y ahora sí A bailar con las viejitas Pero las viejitas de Cañar y Zal Y aquellos volúmenes Volumen 1, volumen 2 El Antonio Moncho ¡Sí señor! ¡Sí! 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 ¡Sí Voy a eso, voy a eso ¡Avance eso! Voy a eso, voy a eso Voy a eso, voy a eso Ya no toman cerveza, ahora quieren whisky Aquel que está sanito, sin la cruda, es lo que está esperando el whisky Y para él nuestra canción, por cariño, para que lo goce, dice Maestro Antes tomaba hasta chicha, y por eso hasta chicha Tú ya no chicha, porque ya no tomas chicha, sí o no Bolívar Espinosa, tan peligro Un buen chumir Y esa parte del canito no quedaría mal ¡Eso! ¡Eso! El hombre que viene probando todos los fracos ¡Eso! 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 Botecito no quiero, juicito quiero yo, juicito quiero yo, papachona no quiero, papachona no quiero, botecito no quiero, juicito quiero yo, juicito quiero yo. Eso sí, se va a la fiesta, pero cuidaránle, cuidaránle, sí señor. Botecito no quiero, juicito quiero, juicito quiero, juicito quiero yo, juicito quiero yo. Trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, juicito quiero yo, juicito quiero yo. Seco y volteado, adentro maestro eso. Servirá un hito, servirá un hito. Y donde están los nuevos prigotes, que levanten la mano los nuevos prigotes. Papachona no quiero, papachona no quiero, botecito no quiero, juicito quiero yo, juicito quiero yo. Papachona no quiero, papachona no quiero, botecito no quiero, botecito no quiero, juicito quiero yo, juicito quiero yo. La familia Heredas Rodríguez, ¿dónde está la familia? La familia Heredas Rodríguez, ¿dónde está la familia? ¡Eso! La familia Heredas Rodríguez, ¿dónde está la familia? ¡Eso! 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 y eso es el poquitante chiquita que sabe ¡Ciçayogu! 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 ¡Hara favor de acabar, vean! ¡No le dejara media! ¡Acabe, acabe! ¡Acabe digo la canción! ¡No sea más cosado! ¡Eso!